¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy es Sunday Funday y les traigo un video que me parece muy entretenido de ver. Y es cómo vivo en un hotel en esta pandemia. Quiero que me acompañen en este día, mostrarles qué tal me va, cómo funciona el desayuno, cómo funciona la limpieza, etc. Así que si les interesa, los acompaño a que se queden. Si este tipo de contenido también les agrada, les invito a que aquí abajito le den suscribirse y le den like a este tipo de video. Por favor, comentenme qué les parece. Espero que les guste mucho y quédense en este video. Vamos llegando al desayuno, que vas y te sirven lo que tú pides, no es de que tú lo agarres o que te puedas quedar ahí comiendo. Bueno, sí te puedes quedar ahí comiendo, pero no es algo que nosotros hagamos. Yo pedí mi cerealito, agarré un yogurt y agarré un cartón de leche y en mi termo me serví agua caliente para un té. Este té nosotros ya lo tenemos en el cuarto, nada más llenamos el agua caliente y nos ponemos nuestro tecito. Ahorita Checo ya está desayunando. ¿Puedo tomar lo que está desayunando? Bueno, se pidió un sanduichito de huevito con queso. Y bueno, es así como está. La verdad me dio un poquito de vergüenza grabar ahí enfrente, pero si ahorita me armo de valor, voy y lo hago. Esto que les voy a mostrar es del día siguiente porque este día ya me dio pena volver para grabar. Lo primero que nosotros hacemos es que nos servimos agua caliente para el té o si tenemos antojo de café, nos servimos café. Luego también está este refri donde hay pequeños botes de yogurt y pequeños cartoncitos de leche, ya sea con sabor a chocolate o también como leche light o leche entera. Al lado hay unos contenedores donde hay mantequilla de maní, miel, mermelada y al lado de esos contenedores está la guaflera. La guaflera, si se fijan, no está en dirección hacia mí, sino hacia la pared, que es hacia donde está un encargado del hotel. Y ese encargado es el único que puede tocar esa guaflera. Entonces, si tú quieres waffles, se los pides y esa persona los prepara y te los entrega en un plato de cartón desechable. Luego hay desayunos que ya están empaquetados individualmente. Por ejemplo, aquí hay sándwiches de mantequilla y de maní con mermelada y los sándwiches típicos de desayuno que se acostumbran aquí, que son de huevo estrellado y queso amarillo derretido. Y pues yo aquí apenadilla de grabar otra vez, pero bueno, ya me acerco al área de cereales y también dos cereales. La manija para servirte está volteando hacia la pared. Si tú quieres algún cereal en especial, le pides al encargado del hotel que te sirva en un plato desechable, te lo sirve y listo. Una de las cosas que están en cada cuarto de los hoteles, viene un letrerito que dice Customize Your Clean, que se refiere a que tú vas a pedir housekeeping, o sea, la limpieza del cuarto, cuando tú lo necesites. No es de diario ni nada como estamos acostumbrados cuando estamos en los hoteles y te dice que todas estas cosas y desinfecciones se hicieron antes de que tú entraras. Por ejemplo, desinfectaron las luces, los switches, las agarraderas, todas las superficies del baño, el control del clima, los controles remotos, teléfonos, relojes, las sábanas y la cubierta de la cama. Déjenme ver qué enfoca aquí. Ahí está. Bath amenities, tables, desks and nightstands, o sea, todas las mesitas y los burós. Iron and safe, food and beverage amenities. Tendado caso de comida o bebidas, pero en este hotel no es. Y luego ya dice que Hilton Clean Stay with Lysol Protection, cleaned and disinfected for your comfort and protection. Y si no estuviéramos en contingencia, todos los días tendríamos el Light Touch, que es nada más la aspirada que te tiende en la cama y cosas así. Y Full Clean Services, que ya es que te cambien toallas, que laven los baños, etc. Toma lugar cada quinto día. Entonces, si no estuviéramos en contingencia, esto sí se estaría dando. Pero hagan de cuenta que uno lo tiene que pedir si lo quieres. Entonces, pues vamos a tender la cama. Como quiera, pues ya son cosas que más o menos ya hacíamos nosotros cuando estábamos en nuestras casas, que estén de la cama, lavar nuestros trastes. Entonces, está súper bien. Ya cuando necesitamos la limpieza más profunda, pues ya vamos y la pedimos y ya vienen y nos salimos del cuarto mientras vienen y vienen. Voy a hacer una sopita de verduras en esta olla que se llama Instant Pot. Vamos a ver qué tal me sale porque es la primera vez que lo voy a hacer. En este hotel tenemos una parrillita y en la parrillita voy a hacer pollito a la plancha. Entonces, deseenme suerte con esta ollita y ahí les voy documentando cómo me va. Pues ya le estoy picando on. Yo en el sote. Para que se empiece a calentar la ollita. Un poquito de aceite. Esparcito del aceite. Voy a agregar el fideo grueso El Faraón. Está bien chistoso el nombre. Voy a empezar a menearle aquí para dorar la sopita. Ya la sopita está más doradita, miren. La verdad huele de li. Ahora sí que ya está bien doradita la sopa. Ahorita no tenemos licuadora. Bueno, compramos estos diced tomatoes. Voy a echar los tomates picados aquí a la sopa. Los trocitos de tomate pues van a estar un poquito grandes. Pero pues no pasa nada. A lo mejor ahí mismo se consume. Y vamos a ver qué tal sale esta idea. Vamos a echárselo. Voy a echarle más agua usando la lata de los diced tomatoes. Ahora le voy a poner las verduritas. Para que no pierda el toque mexicano, le voy a echar su menor suiza. Es así como se ve la sopita. Ya le eché en North Suiza al gusto. Ya la voy a pasar de sauté. Le voy a poner la tapa. Y le voy a poner pressure cook por 5 minutos. Cancel sauté. Ahí está. Pressure cook. Ay, qué nervios. Changuitos. Mientras hacía la sopa, ya estaba el pollo marinándose. Le puse pimienta, sal. Y este de chipotle roasted garlic seasoning. Y con limoncito. Un poquito aceite de oliva. Y voy a empezar a poner los pollitos. Quedaron algo apretados ahí los pollos. Y ahorita en unos 10 minutos deben de quedar. Y hasta aquí como quedaron los pollitos. La sopa es la que todavía no queda porque... No sé. Apenas la voy aprendiendo. Ahorita que esté la sopa les enseño qué tal. Esta sopita ya se coció. Creo que ya está lista. Yummy. Vamos a servirnos en nuestro platito. Les cuento qué tal sabe. Se ve buena. Huele rico. Le puse tantito queso panela. Queso fresco. A la sopita vamos a ver qué tal. Vamos a ver si no me quemo la boca. Por los dais tomeiros sabe un poco italiana. Pero está rica. Porque está catira. No. Chao. No. para entrar al gimnasio solo podemos entrar hasta tres personas al mismo tiempo y para entrar tenemos que traer nuestra más como se llama nuestro cubrebocas ahí sí la que ya no sabe traducir al español pero sí esa es una de las restricciones al entrar al gimnasio tienen estas toallitas entonces yo le paso la toallita ese día más tarde fuimos a este parque que nos queda cerca y todas las áreas de juego y palapas están cerradas y tienen un aviso de este tipo que hace referencia que están cerradas hasta el nuevo aviso y también están acordonadas con este tipo plástico naranja en forma de valla esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y les haya servido si tienen cualquier comentario feedback pregunta no duden en dejarla en los comentarios abajo suscribirse darle like al vídeo y compartir gracias por llegar a este punto les mando un abrazo grandísimo y nos vemos el próximo domingo en probando probando adiós